Miércoles 29 de septiembre estaréis escuchando el fregaplatos de fondo, pero bueno, ya estoy vestida, es por la mañana, vamos a salir a desayunar con la madre de Adri, con mi suegra, porque llevamos un par de semanas así como yendo, viniendo mucho y casi no la hemos visto. Así que vamos a ir a una de nuestras cafeterías favoritas de aquí, de Pamplona, que ahora os enseñaré, y os quiero enseñar que ayer hice una focaccia, mi primera focaccia me la estoy viendo justo ahí de fondo, jugando con un perro. El caso es que ayer hice focaccia y os la quiero enseñar, me ha salido bastante rica, creo que todavía tengo que perfeccionar un poco la receta, se me quedó un poco demasiado húmeda, demasiada agua, creo que calculé mal, para la próxima seguro que me salga mejor, bueno así de sabor está súper rica y creo que voy a cortar un trozo para darle a mi suegra y que se lleve a casa para ella y para la abuela de Adri. Bien pues, aquí está la focaccia, que como veis ya he comido un trozo y es que está muy rica, así que vamos a partir y así le damos, y está, de verdad está muy buena, mirad. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos vuelto del desayuno, que por cierto no os he grabado, porque ya sabéis que yo soy un desastre cuando grabo vlogs, pero bueno, es el mismo desayuno que pido siempre, el sitio que hemos ido es Catacrac, que es de nuestras cafeterías favoritas de aquí de Pamplona, y bueno, me pidió café con leche y la focaccia de falafel, que la tengo que intentar hacer aquí en casa para enseñaros la receta porque está muy buena. Y como no, hemos ido a la librería de segunda, hemos escogido libros, así que ahora os enseño. Y hoy me toca organizar este cuarto porque volvimos de Valencia, tengo ahí un montón de cosas que no tenía que lavar, pero tengo que recoger, y además hice cambio de armario porque aprovechando que fuimos a puerta ante al pueblo, me llevé la ropa de verano. Y también me llevé cosas de invierno, como muy invierno, que todavía no voy a usar. Y como iremos al pueblo a finales de este mes o así, pues ya iré a recogerlas. Entonces tengo ropa ahí que ordenar, tengo cosas que saqué de invierno entre tiempo, menos jerseys y tal, los abrigos que ya los he colgado para que vayan cogiendo forma de haber estado guardados, sobre todo los abrigos gordos de paño, que esos, ya os digo, no los voy a usar ahora, pero sí que los he puesto para que se vayan alisando. Luego tengo ropa de Vinted por ahí, o sea que está en venta en Vinted, que por cierto os dejo por aquí el perfil por si queréis echar un ojo, que tengo cosas mías y cosas de Adri. Y creo que tengo que subir alguna cosilla más, que me ha ido haciendo fotos mi madre, cosas que tengo en Málaga. Y tengo otra caja, bueno como un trozo de caja, que son las cosas de béisbol de Adri, que quiero organizarlas también. Entonces tengo como muchas cosas. Y la verdad que con el cambio de estación me gusta hacer un poco de limpieza. Y luego por aquí detrás pues también tengo cosas varias. Quiero enseñaros algunos paquetes. Y quiero así ordenar un poco la ropa, a ver si tengo que lavar algo. Aprovechando que estoy poniendo muchas lavadoras y todo eso. Así que os iré enseñando un poco. Voy a ir a por los otros libros y os enseño los que he cogido. Vale, pues hemos cogido seis en este caso. A ver, siempre intentamos coger cinco como mínimo, porque así nos salen a dos euros cada uno. Y pues aprovechando he cogido uno más que me ha pedido mi madre, que le he mandado fotos y le ha hecho ilusión. Voy a empezar por ese porque yo no sé ni si me lo leeré ni nada, pero le he mandado porque ella le hace ilusión. Y es de Richard Castle, que si habéis visto la serie Castle alguna vez, pues son los libros que supuestamente escribe Richard Castle. O sea, que realmente el autor no es Richard Castle, o sea, es una persona de ficción. Pero bueno, son como las historias. Y a mi madre le encanta Castle porque lo hemos visto desde hace mil años. O sea, siempre lo ponemos en casa de fondo. Y entonces pues le he cogido el primero. Estaban creo que los cinco. No sé si hay más de cinco, pero había cinco. Así que he cogido el primero, que es el de Ola de Calor, que es como se llama, si no recuerdo mal. O la primera temporada o el primer, o de los primeros episodios o algo así. Se llama Ola de Calor. Así que bueno, pues he cogido esto. Luego, los otros cuatro realmente son todos que los ha cogido Adri. Yo hoy no he elegido más que pues el de mi madre y otro que hemos cogido también de regalo. Y es dos de Michael Christon. Christon, nunca sé cómo se dice. Pero bueno, el autor de Parque Jurásico, que este llevaba Adri detrás de él un montón de tiempo. No es la edición más guay porque es la de Círculo de Lectores, que no son muy bonitas. Pero bueno, si le quitas el papelito, pues son las ediciones estas que al menos son de tapadura y no son tan feas. Pero bueno, Parque Jurásico de Michael Christon. Luego de él también hemos cogido este otro, que este sí que es tapa blanda, no me gusta tanto. Es Rescate en el tiempo. 1999-1357. La verdad que Michael Christon tiene unos libros muy guays. Si no lo habéis leído nunca os lo recomiendo. Luego, como no, ha visto Los mitos de Chulhu. Bueno, no sé cómo, nadie sabe pronunciarlo. Pero es de Lovecraft y lo tenemos ya, creo que esta es la cuarta edición. Pero cada vez que lo ve, lo coge. Además este libro está súper roto y todo. Pero bueno, pues le encanta Lovecraft y siempre que ve alguna edición, pues lo coge. Y luego el otro es Stephen King, el de Mystery, que es, si no recuerdo mal, su primera novela. Y tenemos esta edición de muchos de sus libros, justo es que estoy viendo ahí, que está el de... No sé si es el de It, el que está ahí. Pero bueno, esta edición la tenemos de él, de varios hemos ido comprando. Entonces, yo creo que es la última vez, no sé si os enseñé. Pero compramos el de las dos torres, no sé qué, de las torres se llama. Y es la misma, así que así los tenemos luego todos iguales. Y el último, que como os he dicho, me he cogido seis. Es un libro infantil, porque bueno, tenemos un amigo que va a ser papá y me ha hecho mucha gracia. Y entonces pues le he cogido este, porque da, o sea, va total. Y este de Teo va de camping. Espero que le guste, mañana se lo daré. Ya os diré a ver qué tal. Esos han sido los libros, y ahora vamos a ponernos a organizar, porque me queda bastante tarea por hoy. Menos mal que la comida está hecha, quité ayer lentejas, y vamos a comer lentejas. ¡Suscríbete al canal! Se me ha venido un ayudante que no está haciendo mucho, pero bueno, al menos me da apoyo. ¿Verdad, pequeño? ¿Te das a gusto ahí? Genial. Pues mirad, me ha traído esta bolsa que tenía todo eso dentro, súper desordenado. Vamos a poner más por ahí, todos esos pantalones. Y ahora lo que voy a hacer es meter todo esto ahí, que va a ser bolsa de béisbol. Una cosilla más como deportiva y tal. Y el resto pues ordenarlo en el armario, que son cosas de Adri y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estoy aquí en el parque con Dantito, que por cierto se me ha olvidado en mí. Así que no sé si estaréis escuchando muy bien, pero hace un día así ya otoñal, fresquito, súper gustoso. Lleva dos días lloviendo, así como lluvia fina, que ha estado cayendo hace un momento, pero bueno, ya estoy seca, ya no cae nada. Y la verdad es que me encanta. Estoy ahí en modo otoñal a tope y me encanta esta época. Ya sabéis que es mi época favorita, así que espero haceros muchos vlogs, mucho contenido, enseñándoos días así. Si queréis verlo, dejármelo abajo y mirad qué solecito. Me encanta este sol porque es sol agradable, o sea, ya no quema. Justo de mi mejor amiga, pues como empieza la temporada del sol que ya no da calor, pues ese es mi sol favorito. Que por cierto, cuando vengo al parque de perros siempre o me escucho un podcast o me traigo un libro, y hoy me he traído guía para el vegano imperfecto de Marta Martínez. Que ya me lo he leído realmente, o sea, me lo compré el año pasado, me lo regaló mi madre de cumpleaños y me encantó. Y ahora pues estoy repasando la parte como así de menús, recetas, toda esta parte como más del final. Sobre todo para coger ideas, porque quiero empezar a hacer más organización de comidas y eso. Entonces pues me viene súper bien para organizar menús. Que por cierto, mira, voy a aprovechar y le voy a mandar a mi madre fotito, porque me había preguntado por menús. Así que le voy a hacer como una foto y le voy a mandar a ver si le sirve. Y me encanta este libro, o sea, os lo recomiendo un montón. Marta es un sol y toda la información del libro es maravillosa, sobre todo para los que estéis como empezando. Que aún así yo me lo leí llevando ya tiempo vegana, pero aún así me parece súper súper interesante, porque no habla sólo de alimentación, sino que habla de otras muchas cosas. Y sobre todo el tema de las recetas, ideas así súper fáciles, vienen genial. Está lloviendo, no sé si se aprecia mucho. Parece que estuviera nevando, pero realmente es aguilla fina. Ya estoy de vuelta en casa. Está Dante comiendo, que le veréis por detrás. Voy a poner agua hervir para hacerme un té calentito, que he subido con frío. Y voy a enseñaros unos paquetes que me han llegado, que creo que os van a gustar. Yo estoy muy emocionada, sobre todo con uno muy guay. Voy a usar esta mezcla de chai latte de Just Spices, que es una maravilla. Y simplemente la tienes que verter en agua y leche. Yo hago una mezcla de agua y leche. Que me he puesto a explicaros, pero que muchísimo mejor os explicaros así. Y el caso, lo que os decía, es que a partir del día 1 de octubre tenéis un 23% de descuento hasta el... No sé, como una semana, dos semanas. Os lo voy a dejar por aquí, de todas formas, y abajo escrito. Yo que vosotros aprovecharía si queréis este tipo de mezclas, porque son maravillosas. O sea, ya os digo que esta me encanta. Tienen Pumpkin Spice, que también es muy otoñal, obviamente. Y además hay un pack que se llama Pack de Otoño, que está con descuento. Y además le podéis añadir otro descuento, así que sale súper bien de precio. Y creo que incluye 4 o 5 que son súper otoñales. Entre ellas, el chai latte, el Pumpkin Spice y otras 2 o 3 más. Como veis, tengo un montón. Y aún así tengo más en el pueblo que me faltan. Por ejemplo, tengo azules, que aquí no están bien. No me acuerdo exactamente de qué son. También tengo algunas muestritas así de sobrecito, que te las suelen regalar a veces con los pedidos y eso. Y ya os digo, que son una maravilla. O sea, yo aprovecharía lo del descuento. No está patrocinado esto ni nada, así que tengo perfil de afiliados. Me llevo una pequeña comisión cada vez que vosotros compréis. Pero ya sabéis que no os recomendaría algo que a mí no me gustase. Y os digo que las uso muchísimo. Voy a aprovechar para enseñaros mis especias favoritas, porque así podéis haceros una idea si queréis hacer pedido. Una de mis favoritas es esta, que es la de especias para bruschetta. Esta la uso para tostadas. O sea, las tostadas, aceite, sal y estas especias. Y están buenísimas. Y si os ponéis, por ejemplo, un poco de tomate, albahaca, así. Buenísima. Luego, otra de las que más uso es esta de verduras mediterráneas, que es que está prácticamente gastada. O sea, tengo que pedir ya porque es la que más he usado. O sea, esta sí que me gusta muchísimo. Y la verdad es que la mezcla y todo está genial. Obviamente me vais a preguntar de, oh, Laura tiene plástico, tal. Vale, sí, tiene plástico que es reciclable. Podéis reutilizar los botes. Viene en 50 gramos, lo cual es muchísimo más que cualquier envase de este estilo, que normalmente suele venir como menos cantidad. Este que me voy a hacer, que es el chai latte, la verdad que me gusta también mucho, sobre todo para ahora, para esta época. Aguacate topping es un básico. Luego, estos dos, que son mix para porridge, están súper bien. Los he usado, sobre todo este de plátano y cacao. Pues he echado una cucharadita a la mezcla del porridge y le da un sabor muy especial. Este de arández, la verdad que lo he usado menos porque me lo había dejado en el pueblo, me lo traje el otro día. Este sí que me queda, o sea, he gastado como la mitad, yo creo. Bueno, yo creo que más de la mitad. Y luego, otro que me encanta es este, que es el de sazonador de pasta. Y este a una salsa con aceite, mostaza, levadura nutricional, un poquito de vinagre, sal y estas especias. Una cucharada grande y está buenísima. Si os gusta, pues echarle un ojo, aprovechar los descuentillos. Tienen también calendario de asiento, que yo estoy loca con él, o sea, me parece súper guay. Me parece un regalazo también, si tenéis que hacer a alguien y sabéis que le gusta el tema de calendarios de asiento, porque hace muchísima ilusión. Y hablando de calendarios de asiento, voy a enseñaros ahora el que me han mandado a mí. Pero primero vamos a hacer el chai. ¿No os hacéis una idea de lo bien que huele la cocina ahora mismo? Me encanta. Bueno, iba a enseñaros el calendario, pero primero os voy a enseñar que me llegó un paquete de Q's, porque me quedan solo tres, creo, o cuatro, por aquí, para cuatro días de las que tenía del mes pasado. Así que me ha llegado un paquete nuevo. La verdad que estoy súper contenta, porque me está yendo muy bien. Me pedí ginseng para la energía, por ejemplo. Este mes me he vuelto a pedir. Y sí que he cambiado algunas. Por ejemplo, he quitado la B12 porque era diaria. Pues para mí no es necesario tomármela diario. Me tomo esta B12, por ejemplo, dos veces a la semana normalmente. Tengo suficiente, me gusta eso, no me importa. Y bueno, está súper guay porque viene todo personalizado. Lo puedes mirar todo en la aplicación y eso. Y he repetido el ginseng, los probióticos y la alcarabea, que son todo tema digestivo y energía, porque tengo muchos problemas de estómago. Y los probióticos, por ejemplo, me los ha recomendado mi médica. Y también he añadido omega vegetal, omega 3 vegetal, porque no es porque no tome suficiente, sino porque paso muchísimas horas con pantallas. Y según el test que yo hice me lo recomendaba y espero que me funcione bien. Este ya os digo, lo empezaré dentro de cinco días cuando acabe los paquetes que me quedan, que son algunos cambios que he hecho. Y espero que me venga bien porque es que tengo los ojos y la vista súper cansada, pero no veo mal. O sea, no necesito gafas, simplemente es que la tengo muy cansada de tantas pantallas. Así que bueno, os voy a dejar también un descuento que tenéis del 30%, que está súper bien, para que le echéis un ojo por si os apetece. Y pues nada, que si os animáis ya me contáis a ver qué os parece. Y os digo, mi madre por ejemplo lo está probando y está súper contenta. Una amiga su vida también, al verla ella se ha pedido y está también súper contenta. Así que, bueno, pues si queréis echar un ojillo, por ahí os dejo, por ahí lo tenéis. Además han hecho la diseño ahora de marca y de la aplicación y todo es súper guay. Y ahora sí, el calendario del viento. Vale, esto sí que me hace muchísima ilusión. Es algo que no me esperaba, no me habían avisado de que me lo pusiesen a mandar. Y Dios, estoy flipando. O sea, llegamos de viaje y se lo habían dejado a mi vecino usando Melodio. Fue como, ¿qué será esto? Y al abrirlo fue como, ¡guau! Es nada más, ¡ay, por cierto, hay arcoiris! Y bueno, pues esta es la caja. Y mirad, ¡ah, es precioso! Por favor, decidme que no es precioso. O sea, es una maravilla. Es como para usarlo luego de mueblecito, joyero o algo. Estoy segura de que este me lo voy a quedar. Y para algo lo voy a usar, pero encima los cajones son... Mirad, o sea, los cajones son tamaño más grande que un folio. Así que seguro que luego lo uso para la oficina o algo así. Súper navideño. Para cuando tenga oficina, obviamente. Bueno, pues el calendario es solidario. Entonces, aparte de donarse de dinero, pues está todo hecho con productos de comercio justo con diferentes comunidades. Como ya sabéis, The Body Shop trabaja con eso. Entonces está súper guay. Es precioso. O sea, es que es una pasada. Levantas y entonces ya, pues tenemos aquí el labiocito y eso. Y luego las cajitas, todas con días. Entonces cada cajita, pues tienes un numerito y tal. Y por detrás, pues una frase. Entonces, por ejemplo, esta es un deseo para Navidad. Vamos a motivar a los otros. Invita a las chicas a casa para... Pumper en inglés es como cuidarse, autocuidarse o como... Es que no sé cómo se traduce realmente, pero... Como darte cuidados a ti mismo y reconectar y relajarse. Como planazo. Entonces ya dentro... ¡Ay, regalito! Cada día es un regalito. Son todos súper guays y ya no he podido evitarlo. Y los he abierto. Y mirad por aquí y luego encima. Puedes usar luego las cajitas. Estos, por ejemplo, son recortables. Las cajitas las puedes usar como paquetitos de Navidad. Por ejemplo, estas que son así más grandotas. Las voy a poner así. ¿Veis? Pues, por ejemplo, otro. Deseo para Navidad. Entra como en una pequeña tienda independiente o un café en tu comunidad. Y deja una review bonita para demostrar tu aprecio. Entonces estas cajitas luego las podéis utilizar para hacer regalitos. Esto me parece súper guay. Me parece que está súper, súper bien pensado. He ido a coger justo... Es que más pesa luego de arriba. Los regalos son muy guays. Yo algunos ya los tenía. Otros no. Porque no he podido evitarlo y lo he bichado mucho. Y ya os digo que el mueblecito en sí es que es una pasada. Este cajón, por ejemplo, es aún más gordo, más grande. Las cajitas son súper bonitas. Mirar todos los recortables estos luego pues para decorar, para poner de colgadores o para usar como tarjetita para los paquetitos de Navidad o algo así. No sé, me parece súper, súper bonito. Y bueno, al final yo sé que es una cosa cara, pero está muy guay para regalo. Tenéis tres versiones. Esta es la más grande, pero hay dos versiones más pequeñitas que también son preciosas. Y bueno, si queréis haceros un autorregalo con muchos productitos, con toda esa cosa especial de que cada día sea un regalito y encima pues al final apoyar un acto solidario y diferentes campañas solidarias, pues podéis echar un ojillo en las tiendas de Bodyshop que ya los tenéis disponibles. Y estoy segura de que os va a encantar. Y bueno, no sé si escucháis, pero está diluviando. Así que voy a tomarme mi chai tranquilamente mientras edito este vídeo. Llevo todo este rato pasándome el contenido al ordenador y viendo algunos vídeos y eso. Que me gusta mucho ver vídeos para inspirarme, ver contenido de otras creadoras y tal. Y he decidido que voy a salir a correr. Hace mucho que no salgo a correr. O sea, era... no sé, un año. Pero... bueno, no, algo menos. Pero me apetece hacer algo de ejercicio. Así que voy a ir a correr. Luego creo que volveré y haré un poquito de yoga, aunque sea como 20 minutillos o así. Tampoco creéis que voy a correr mucho, ¿eh? O sea, viviendo en mano 15 o 20 minutos lo que aguante. Porque ya os digo que hace muchísimo, muchísimo que no voy. Me he puesto manga larga porque hace fresquita. Voy a poner cortaventos barra chubasquero porque está lloviendo, yo os he dicho antes. Dante está muy triste. Y ya está. Voy así, bien tapado el cuello, que siempre me da frío. Voy a meter aquí las llaves. Dante, tú no vienes, cariño. Tú no vienes. No, tú te quedas aquí esperándome, ¿vale? No voy a tardar nada. Venir a correr aquí es una gozada. No, por favor. Justo. Rani. Bonito. Mirad si veía el atardecer de fondo. Estoy reventada. Hacía muchísimo que no salía a correr. He corrido unos 17 minutos. 15, 17 minutos más o menos. Porque he venido como andando hasta aquí, hasta el parque. Luego he estado dando vueltas. Me he puesto un podcast de Moe y de mi amiga. De 20 y algo minutos para calcular. Así que eso es lo que he hecho. Y ahora volver a casa andando rápido. Que no estoy recuperando todavía. Así que bueno. Primer día. Conseguido. Estirar vientos ahora. No sé si sentarme aquí un poco y estirar. Y mañana más. Bueno, mañana no sé si me dará tiempo. Pero lo intentaré. El que no lo conozca es el parque Yamaguchi. Por cierto. Que es precioso. Que si me he comido un trozo gigante de focaccia. Sí. Que si luego no me va a entrar la cena. También. También me he tomado unas aceitunillas. Que estas me las dio mi suegro. Que compró ahora en el Dío de Rey. Basura del compost. Que está todo por ahí. Super curry. Y por aquí también arroz. Que lo dejo ahí como reposar. Para que termine de hacerse. Que quede bien rico. Y el curry por favor. Es que no sabéis que pintaza. Me encanta. He usado como no. El golden curry este. Que ya sabéis que compré en la tienda asiática. Que está espectacular. Y ya veis el pedazo caldero que me sale. Que podría hacer incluso más. O sea. Si le echar más verdura y todo. Puedes hacer incluso más. A mí me gusta así. Pero también. Y ahí que se me ha salido un poquito del agua del arroz. Platito listo. Mirad que pintaza. No se ve súper bien. Porque ya tengo la olfa pagada y todo. Buenísimo. Y mirad a que señorcito tengo aquí. Estaba en mi sitio. Y no quiere irse. Así que. Pues nada. Toca comer así. ¿Verdad? Muy pequeño. Y la pata por encima. Y la cabeza aquí. Y las otras patas por dentro. Claro.